De toda esa belleza que ven ustedes, de todos esos adornos, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido, porque no han obedecido, pero ya no hay ese templo, esta casa no tiene nada que ver, somos nosotros el templo, nuestra vida, porque nosotros somos templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo, somos sagrario del Espíritu Santo, este cuerpo, a pesar de tantos defectos que vivimos, pero Dios lo ama, vive en nosotros esa gracia de Dios, por eso tenemos que conservarlo, dice, sin manchas y sin arrugas, pero para conservar este cuerpo, sin manchas y sin arrugas, está difícil, porque es más fácil, obedecer al mundo, que obedecer a Dios, Entonces, a través de esta palabra, Dios quiere que vayamos entrando en convicción con Él, que nos vayamos uniendo, que vayamos dando un pasito, aunque sea pequeñitos, en la búsqueda, de la vida eterna, ya Jesús nos ha mostrado desde el gran amor, Él vino por nosotros, Él vino a salvarnos, pero como yo no me quiero salvar, como yo no le obedezco, como yo no le cumplo, a veces lo que le prometo, entonces Dios me va a castigar, y el castigo que me va a dar es que no me va a dar lugar de que yo entre a esa morada santa, es el castigo que nos va a dar Dios, que no nos va a dejar entrar a participar de esa alegría, de ese gozo, sino que nos va a apartar de ese lugar de felicidad, ¿Y en dónde vamos a ir a parar? A un lugar de sufrimiento, ¿y cómo le llaman en el lugar de sufrimiento? ¿Han oído escuchar ustedes cómo le llaman ese lugar de sufrimiento? El infierno, ¿cómo será en el infierno? ¿Pero quién ha ido a ver? Pero las palabras de Dios dicen, ¿Dios no está diciendo? ¿O será que Dios miente? ¿Será que Dios miente? Si Dios no quiere que sus hijos vayan a ese lugar de sufrimiento, es porque Él sabe que ahí se sufre, ¿Y qué madre, qué padre quiere sufrimiento para sus hijos? ¿Sí? Levanten la mano la madre o el padre de los que están aquí, que quieren que sus hijos sufran. ¡Nadie! Ahora, levanten la mano entonces los padres o la madre, que quieren que sus hijos gocen, que sean felices. Bueno, un aplauso al Señor. Lo mismo es nuestro Padre Dios, aunque seamos desobedientes, aunque seamos caprichosos, pero Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero como le estamos despreciando, así como le despreciamos la comida a la mamá, ¿verdad? Ay, mami, esa comida yo no quiero, quíteme, si yo no quiero esa comida. Así también le estamos despreciando esa felicidad a Dios. Cuando no le obedecemos, cuando no cumplimos nuestros deberes, nuestras obligaciones hacia Dios. Entonces, hermanos, que esta palabra nos ayude, nos motive, nos motive a vivir en la gracia de Dios. Allá no solo venir allá una vez al año a escuchar la palabra de Dios, no, todos los domingos, pero no venga solo a escucharla también, porque fíjense qué bonito, es fácil, así como están ustedes ahí, sentaditos, tranquilos, que hasta sueñitos les bajan, estoy escuchando la palabra de Dios. Sí, eso es fácil. Bueno, hermanos, terminó la celebración, vámonos, ahí nos vemos el otro domingo, vaya, pues está bien, feliz de la vida. ¿Eso quiere Dios? No. Bueno, ya escuchamos la palabra de Dios, hoy voy a meditar, a ver, ¿qué me dice Dios que tengo que hacer? Y hoy le descubra lo que Dios quiere que haga usted, entonces vaya, hacer, que produzca fruto esta palabra de Dios. No nos congoremos con solo a escucharla. Me dijo una hermana una vez, va a ver misa, era en una reunión de agentes de pastoral, va a ver misa, sí, le digo yo, va a ver misa, viene el sacerdote, va a celebrar santa misa, yo no voy a ir, dice, porque yo ahí miro la, por la televisión, ahí miro la santa misa, ah, está bien, le digo yo, pero usted cree que es lo mismo que usted mire en la televisión o que la escuche por la radio, que está ahí, en la presencia de Dios, en la santa misa. Me dice, no, es mejor participar, bueno, entonces, no se conforme con solo ver, escucharla por la televisión o verla por la radio, no es lo mismo, como que usted participe, como que usted esté ahí, haciendo presencia ante Dios, no es lo mismo que le cuente que usted viva el momento. ¿Cómo estuvo la fiesta en el cablote? Ah, estuvo bonita, eh, maravilla. ¿Se va a sentir usted tranquilo como que si hubiese estado acá? No, no es lo mismo. Entonces, para vivir la experiencia hay que estar uno presente. y eso es lo que quiere Dios, que presenciemos ese reino de Dios, que sea para nosotros que lo construyamos a través de la participación en la bendita palabra de Dios, en las actividades, en el trabajo de la iglesia. Entonces, hermanos, al llamado de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad, para que Dios nos asista con esa fuerza para que perseveren y con su testimonio nos motiven a nosotros a perseverar hasta el fin de nuestra existencia, roguemos al Señor. Vamos a contestar. Santiago Apóstol intercede por nosotros. Oramos también por las autoridades para que sean honestos en el servicio a la comunidad, al pueblo, para que vengan las necesidades de aquellos más necesitados y les puedan ayudar, para que den testimonio del camino verdadero que Dios les ha confiado a ellos el poder gobernar, poder servir a ese pueblo, roguemos al Señor. Santiago Apóstol intercede por nosotros. Vamos también por los hermanos enfermos, por cuantos en esta hora están hospitalizados, necesitados de que un médico llegue y les diga te vas a aliviar o aquí está la medicina para tu enfermedad, para que este Jesús que es el médico de médicos, el doctor de doctores, en este preso momento extienda su mano sanadora sobre cada uno de ellos y los pueda aliviar para que encuentren la paz, la felicidad en sus corazones roguemos al Señor. Oramos también por las familias tristes, por aquellos hermanos que se encuentran odoloridos, apesarados, o quizás como abandonados por la misma humanidad, despreciados, rechazados, cuando alguien lo rechaza uno se siente mal, se siente sin ganas de continuar, para que la gracia de Dios nos anime y a través de la palabra sientan ese aliento de que no, no es tan solo como dijo aquella mujer que fue curada por la gracia de Dios de un cáncer, gela, no estoy sola, hay alguien a nuestro lado que me acompaña, que me asiste y esa persona no la veo pero siento que está a mi lado y esa persona es Jesús para que si entonces animada por esta fuerza encuentre la paz el consuelo y la felicidad roguemos al Señor. Oramos también por nuestros hermanos inmigrantes especialmente por aquellos que todavía van en camino con esa ansia de poder llegar a ese lugar donde ellos han fijado su pensamiento por aquellos hermanos que en esta hora están quizás durmiendo a la sombra de un árbol amenazado por cualquier cosa que les pueda suceder para que el Señor tenga misericordia para que envíe el ángel de la guarda y los cuide y los proteja para que Santiago Apóstol que es el abogado que es el abogado de los peregrinos porque él también fue peregrino en esta hora les acompañe y que por la intersección de el apóstol Santiago Dios nuestro Padre les conceda llegar a ese lugar que ansella roguemos al Señor oremos también por cada uno de nosotros lo que Dios nos ha permitido congregarnos hoy en esta noche para que esta palabra que hemos escuchado anide nuestros corazones y nos ayude a manifestar este reino de Dios esta palabra nos abre el entendimiento para entender lo que yo debo de hacer como hijo suyo que soy para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos salir a proclamar esta buena nueva de salvación a todo el mundo roguemos al Señor oramos por los jóvenes por los jóvenes que van a recibir el sacramento de la confirmación para que no se conformen con solo recibir el sacramento Dios Dios no quiere que solo reciban el sacramento y que no lo valoren Dios los necesita a estos jóvenes para que a través de la gracia de Dios puedan incorporarse al trabajo de la iglesia que organizen las comunidades juveniles en las comunidades en las aldeas en los lugares donde habitan para que le abran ese oído a Dios a la escucha de Dios para que le abran ese corazón a Dios a servirle a ser útil en la comunidad para que Dios entonces toque los corazones de ellos y los una a este proyecto salvífico roguemos al Señor por el trabajo de la iglesia en todo el mundo especialmente el trabajo de la parroquia de Santa Lucía que está en proceso de la construcción del nuevo templo para que la gracia de Dios nos permita a todos los bautizados los que pertenecemos a esta parroquia a colaborar sin miedo sin temor a la construcción de este nuevo templo para que dejemos sembrada esa semilla que tal vez nosotros ya no vamos a a permanecer en ese tiempo en que se construya pero que las nuevas generaciones gocen del sacrificio del esfuerzo de cada uno roguemos al Señor oramos también especialmente por el párroco que tenemos hasta el momento todavía por el Padre Rigoberto un hombre tan entregado al servicio de Dios al servicio de la iglesia al servicio de la comunidad para que la gracia de Dios nos sostenga a realizar siempre este trabajo en la nueva parroquia que se le va a asignar porque ese es el plan de Dios que a donde quiera que vayamos sus hijos trabajemos para que ese trabajo que ha realizado en nuestra parroquia ese fruto lo conservemos y lo conserve también el próximo párroco que llegue a esta parroquia roguemos al Señor Dios sobre impotente y misericordioso tú que enviaste a tu hijo único a salvar este mundo te rogamos que por la intersección del apóstol Santiago escuche las oraciones que te hemos presentado las necesidades y concédenos si es tu voluntad lo que te hemos pedido por la intersección de nuestra amada santísima Dios Jesucristo que contigo vive y reina y labura el Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos pues lleno de alegría porque somos sus hijos y que hemos recibido esa gracia de Dios ese espíritu esa vida esa salud vamos a agradecerle a Dios nuestro Padre y vamos a agradecerle también a Jesús y al Espíritu Santo que nos asiste uniéndonos juntos a lavar y a bendecir a Dios a través de un canto de acción de gracias vamos a ponernos sentados y vamos a lavar y a bendecir a Dios dándole gracias a través de esta alabanza hoy Señor te da por la vida la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar la grandeza de tu amor la culpa de mi vida y tu vida tus manos mamás a mi mano mi alma es pañeco y mi amor tu familia y mi ojos de estar es que el Padre tu guía mi espaluz tu bella luce el camino con luce es pañe mi destino como lleva tu Dios al mar es que el Padre te diste a tu imagen y que te siga con el Espíritu mi amor con el Espíritu y mi amor con el Espíritu construyendo un lucho de paz el Señor te da la moda con la vida la tierra y el sol el Señor te da cantar la grandeza de tu amor con el Espíritu con el Espíritu en nuestros corazones oremos juntos como el Padre nos indica y a través de su Hijo que nos ha enseñado a través de los apóstoles unamos nuestras voces y decimos juntos Padre nuestro que estás en el Espíritu santificado santificado sea tu nombre que ganó venga tu reino y a través de su Hijo tu voluntad hacia la tierra hacia la tierra como el cielo y perdón en el cielo la paz y nuestra paz que está en la vida y perdona nuestras sorpresas como nosotros también perdonamos perdonamos la luz pero sobre solo antes de estar en la tentación Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro y te amamos de todo saludamos también a nuestra Madre Santísima la Virgen María Madre de Jesucristo y Madre nuestra para que siga intercediendo por este pueblo sus hijos le aclaman día tras día para que ella entonces abogue por nuestras necesidades las saludamos como la saluda el ángel diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles hoy nos ha dicho a cada uno de nosotros la paz o dejo mi paz o doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concédenos la paz tú querías si reinas por los siglos de los siglos que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros démonos fraternalmente el saludo de la paz la paz la paz es el fruto de la justicia son de Dios que debemos de aceptar la paz la paz es el fruto de la justicia son de Dios que debemos de aceptar por delos por delos que quitas el pecado te envierdas de nosotros te envierdas de nosotros por delos de Dios que quitas el pecado te envierdas de nosotros te envierdas de nosotros ordeno de Dios que quitas del pecado te envierdas de nosotros te envierdas de nosotros órdeno de Dios que quitas el pecado Ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros Por red o de Dios que quitaste el pecado Danos, danos la paz, danos la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios El que quite el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno que estés en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarnos El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Guarda nuestra alma para la vida eterna Y los sentamos y los que estén preparados Hacemos una fila para recibir la Santa Comunidad Y los sentamos y los que estén preparados Y los sentamos y los que estén preparados Él nos da todo su amor Y los sentamos y los que estén preparados Y los que estén preparados Y los que estén preparados Las que quedan en la Давай. y el dolor es mi cuerpo es mi sangre es mi sangre es mi sangre y yo soy la vida yo soy el amor hoy señores que vivamos en el amor al menos nos pensamos de un colapá de un palapá de la paz de los costos de la luz de la luz de la luz cuando pasamos de un palapá 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 es mi cuerpo lo maricón es mi sangre lo maricón es mi sangre y yo soy la vida yo soy el amor oh señores que vivamos en tu amor a los hombres como nadie como nadie como nadie como nadie que reúne a los hombres y le da vivir su amor los cristianos todos ya lo maricón y yo soy el amor y yo soy el amor los señores que vivamos señoras que vivamos en tu amor bebieron el cáliz del señor y llegaron a ser amigos de Dios digamos bebieron el cáliz del señor y llegaron a ser amigos de Dios oremos que por la intersección del apóstol Santiago en cuya festividad hemos recibido con alegría este sacramento de la comunión señor que tu protección y tu ayuda asista a tus hijos por nuestro señor Jesucristo tu hijo que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos el señor esté con cada uno de nosotros y la bendición de Dios Padre Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre con alegría de haber participado de esta bendita palabra podemos continuar en la paz y la alegría del señor bien nos sentamos un poquito y le damos gracias a Dios bien estos mayordomos son los salientes ellos se entregan hoy verdad en esta noche el día 24 de noviembre mayordomos salientes los mayordomos salientes es Pedro Díaz y esposa Salvador Díaz y esposa Samuel Quintero y esposa Samuel Lemos y esposa José Santo Bonilla y esposa Luis Alonso Orellana y esposa Elías Martínez y esposa Pedro Cornejo y esposa Dolores Bonilla y esposa Bernardo Díaz y esposa estos son los mayordomos salientes verdad agradecerles a ellos verdad por este gran esfuerzo este trabajo que han tenido verdad para realizar esta fiesta hoy esta noche de la avenida de la imagen del apóstol Santiago por aquí tenemos verdad estábamos viendo los mayordomos entrantes dos mil veintitrés pongamos atención verdad porque puede ser que aparezca allí verdad entonces pongamos la mayor atención a los mayordomos entrantes José Pedro Hernández Areníbal y esposa José Pedro Hernández Areníbal y esposa María Santana Ramos Juan José Orellana y esposa Kevin Edenilson Leo Ramos aquí van unos jóvenes Vicente Vicente Cornejo no Cruz Cornejo otro joven Rosario Orellana Elías Cornejo y esposa Juan Orellana y esposa Ulises Ramos y esposa Juan Cruz y esposa Alexis Leibniz y esposa Otro joven Samuel Hernández María Reina Orellana Marjorie Giselle Cornejo Estos son los mayordomos entrantes para el 2023 Bueno parece que aquí van unos jóvenes y para estos personas que han sido seleccionadas para al siguiente año esperamos verdad el domingo presentarse para que ellos reciban el cargo verdad y pedirle verdad la imagen del apóstol Santiago que ellos pues él les ayude para que puedan sacar y seguir adelante en este trabajo al servicio de Dios lo que el padre decía verdad hoy en esta hora santa en esta santa misa tan hermosa que muchos se la perdieron verdad esto fue lo más lindo que hubo hoy en esta tarde en nuestra comunidad todos tenemos el derecho de servir a Dios verdad porque dice que si él nos ha dado la vida no la ha dado por solo por darla y si no para poner la verdad al servicio de él bueno es nada más es esto pues los que han aparecido en el listado así pues démosles un fuerte aplauso a los mayordomos salientes recibamos a los mayordomos entrantes con un fuerte aplauso un fuerte aplauso verdad para el ministro verdad de nuestro sector bien muchas gracias por la atención vamos 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 si vienes conmigo y alientas mi piel estás a mi lado a quien te veré si vienes conmigo y alientas mi piel estás a mi lado a quien te veré si vienes conmigo y alientas mi piel estás a mi lado a quien te veré si vienes conmigo y alientas mi piel estás a mi lado a quien te veré cantos un camino de los dos 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 gracias y alientas mi piel se vienes conmigo y alientas a quien te veré si vienes conmigo y alientas y alientas si vienes conmigo a quien te veré si vienes conmigo y alientas mi piel si vienes conmigo se vienes conmigo y alientas si vienes conmigo y alientas y alientas a quien te veré y alientas si vienes conmigo y alientas a quien te veré si vienes conmigo y alientas ocho de la mañana, verdad, se van a estar reuniendo aquí por la aquí, verdad, en el prado de la iglesia entonces allí está la invitación, verdad para todos los mayordomos de la Virgen de Santa Lucía se prosigue la fiesta este como les decía en el mensaje tenemos aquí en el sagrario la presencia de Jesús sacramentado en mediodía tuvimos aquí la hora santa los que no pudieron estar en la hora santa les vamos a dar un espacio para que puedan acercarse, verdad, aquí al sagrario hablar con Jesús que los hemos alimentado de la palabra de Dios en esta noche me diste a mis servidores del Señor, pues siempre en este momento, pues no los vamos a dejar dormir vamos a cantar esta alabanza si en algún momento usted se encuentra triste como decía nuestro hermano, verdad Jesús nunca los deja solo vamos a cantar esta alabanza que dice triste y solo, verdad pero Jesús está con cada uno de nosotros así que agradecemos también a Ediciones Mendoza Social donde ellos pues han estado estas tres gestividades de San Francisco como también, verdad anoche allá en el Carmen San Antonio y hoy también, verdad aquí en el Cablote así que les saludamos a todos los hermanos que van a ver estos videos que también, verdad se suscriban a su canal verdad que él tiene y así también para nosotros, verdad es una satisfacción Ministerio Servidor del Señor para ahí, verdad algunos hermanos que nos quieran llamar verdad, también ahí podemos estar verdad ahí están los números los telefónicos 9767-2703 al 99-09-60 63-42 99-09-63-42 esos son los números para que usted pues pueda llamar, verdad a este ministerio vamos a cantar esta alabanza que dice triste y solo ¿Qué es lo que está pasando? No puedo sentir vida, me lo he sentido triste solo Y he sentido que no puedo más, y que no debo ir a continuar Hay momentos en mi vida, que me he sentido triste solo Y he sentido que no puedo más, y que no debo ir a continuar Pero me acuerdo de ti, que viví mismo, que me amas tanto Me da cuenta su amor, y con su valor, que me voy restaurando Me da cuenta su amor, y con su perdón, yo no tengo todo Me da cuenta su amor, y con su perdón, yo no tengo todo Me da cuenta su amor, y con su perdón, yo no tengo todo 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 Me da cuenta su amor, y con su perdón, yo no tengo todo Me da cuenta su amor, y con su perdón, yo no tengo todo 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 Música Quiero gracias Jesús por las bendiciones que has dado a mi vida ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? Te entrego mi vida hoy, toda hoy Hoy vengo ante ti pidiéndote perdón de rodillas ante ti Hoy me rindo a ti, haz lo que quieras de mí, mi Salvador Fortalece mi alma, mi bendición Yo quiero seguirte cantando esta canción Reciben a mi Redentor con tu amor Yo quiero lavar tus pies Con mis lágrimas Jesús Derramando mi alma helped cantar Anendo a mi redentor Ticho para Señor Anendo a mi vie Él bendiga gracias Señor por estar en este lugar gracias también Apóstol Santiago a ti Madre María y agradecemos hoy me rindo a ti haz lo que quieras de mí mi salvador fortalece mi alma la detención yo quiero seguirte cantando esta canción recibe la mano mi Redentor con tu amor yo quiero lavar tus pies con mis lágrimas seré Jesús derrabando mi alma donde tu altar llena mi copa Señor toma mi vida hoy la miré de aquí hasta que me bendiga la miré de aquí la miré de aquí Vamos a cantar esta alabanza que se llama Que vivan las iglesias la iglesia que Cristo nos ha dado Amén Siempre ven Dios, siempre ven el amor y en la iglesia Yo tengo fe que todo cambiará en nuestra tierra La nueva luz que Cristo nos da mi patria nueva Y reinará justicia y libertad en nuestra tierra Por la paz buscando la verdad el pueblo marchará Por la paz Por la paz buscando la verdad el pueblo marchará Que viva nuestra iglesia La iglesia que lucha por la paz Que viva la silencia la iglesia universal La iglesia progresista que dice la verdad Jesús está en mi hermano y no en el más allá La iglesia progresista la iglesia progresista que dice la verdad Jesús está en mi hermano y no en el más allá Yo creo en Dios Yo creo en Dios Yo creo en el amor Yo creo en Dios Yo creo que todo cambiará Yo creo que todo cambiará en nuestra tierra Yo creo que todo cambiará Y unirá justicia y libertad en nuestra tierra Y unirá justicia y libertad Y el pueblo marchará en nuestra tierra. Y por la paz, usando la verdad, el pueblo marchará. Y por la paz, usando la verdad, el pueblo marchará. Que viva nuestra iglesia, que lucha por la paz. Que viva nuestra iglesia, la iglesia universal. La iglesia progresista, que dice la verdad. Jesús está en mi hermano, y no en el más allá. La iglesia progresista, que dice la verdad. Jesús está en mi hermano, y no en el más allá. Jesús está en mi hermano, y no en el más allá. Jesús está en mi hermano, y no en el más allá. noche nuevamente pues ahí agradecer también a Ediciones Mendoza Social ya que ellos pues estos videos los publican verdad para que todos los que están allá en Estados Unidos vean vean verdad estos videos que estos videos que se transmiten verdad desde acá a estos lugares de la zona fronteriza donde estos hermanos emigrantes pues ellos hicieron la promesa a nuestro señor Jesucristo también el apóstol Santiago para que se les concediera estar en Estados Unidos nuevamente pues ahí vamos a dar los números de teléfono para que los hermanos que ven estos videos pues a veces no hayan como contactarnos ahí verdad pero ahí están los números que es el 9909 6342 9909 6342 y al 97 67 27 03 97 67 27 03 vamos a cantar unas alabanzas ahí verdad de algo motivadita verdad para que para que también ustedes mis hermanos no se vayan a dormir vamos a cantar esta alabanza que dice somos un pueblo de Dios llamados para anunciar su palabra a ver esas palmitas mis queridos hermanos que se oigan esas palmas nos van a cantar esta alabanzas no se vayan a dormir y a veros también a ver las malas Somos un pueblo de Dios Somos un pueblo especial Fórmados para anunciar Las futuras de aquel Que nos llamó a su luz Somos un pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamamos para anunciar Las futuras de aquel Que nos llamó a su luz Y llevaremos su gloria Hasta el acuerdo y acción Trayéndoles esperanzas Dinero de salvación Y su amor nos impulsa Nos podemos hallar Anunciaremos el mundo De su amor y libertad Y somos el pueblo de Dios Somos un pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamamos para anunciar Las futuras de aquel Que nos llamó a su luz Como su pueblo de Dios Su sangre no redimió Su sangre no redimió Y su espíritu dio Para darnos por él Y ser testigo de él Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria Hasta el acuerdo y acción Trayéndoles esperanzas Y deba de salvación Y su amor nos impulsa Nos podemos hallar Y anunciaremos el mundo De su amor y libertad Ahí estamos Somos un pueblo de Dios Vamos a cantar esta alabanza Muy bonita, ¿verdad? Unos hermanos, ¿verdad? Que se dedicaban, ¿verdad? A los vicios Los vicios que A veces, ¿verdad? Hay hermanos que Le gusta el alcohol Y esta alabanza Es muy especial Para todos ustedes Mis hermanos Que le gusta, ¿verdad? El vicio del alcohol Se llama El borracho y el cantinero Esperamos, pues, que Al estilo, ¿verdad? De ministerio y servidores del Señor Le vamos a cantar esta alabanza Muy especial ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Si no encuentras salida, Cristo es el único que te dará la vida. Llegó buscando el borracho, a su amigo el caminero. Llegó buscando más dinero, traía mucho dinero. Vengo a invitarle una copa, y quiero que celebremos. Llegó buscando el caminero, aquí no vengo más dinero. Desde que vi a la iglesia, Cristo cambió mi destino. Si quieres que celebremos, vete a la iglesia conmigo. Y el borracho y el caminero, a Cristo se convirtieron. Llegó buscando más dinero, y el otro se ahorró el dinero. Quiero hablar cuando se evita Solo hablar De mi Evangelio Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Muy bien, así es de que hemos cantado esta alabanza Ahora vamos a cantarle a nuestra Madre Santísima La Virgen de Santa Lucía, verdad, que es la patrona de esta comunidad del Cablote Ya que próximamente estará también celebrando esta fiesta patronal en esta comunidad Que es el 12, verdad, las vísperas de Santa Lucía Y el 13, pues, se celebra la gran fiesta de la Virgen de Santa Lucía Vamos a cantar esta alabanza, el himno a la humildad, verdad, para todos ustedes también, verdad Que tienen esta patrona de la Virgen de Guadalupe Vamos a cantar esta alabanza Servidores del Señor Hoy en el mundo estamos vivos con tanta emoción Para desprender de lo que hay en nuestro corazón Hoy en el mundo estamos vivos con tanta emoción Hoy en el mundo estamos vivos con tanta emoción Hoy en el mundo estamos vivos con tanta emoción Hoy en el mundo estamos vivos con tanta emoción Hoy en el mundo estamos vivos con tanta emoción Hoy en el mundo estamos vivos con tanta emoción Hoy en el mundo estamos vivos con tanta emoción Hoy en el mundo estamos vivos con tanta emoción milagrosa de mi estrella más hermosa de la creación virgen y morena reina de la esperanza hoy te cantamos el himno a la final en la tierra donde la fe se entra en la tierra en la tierra aquí venimos madrecita con este misterio servidor del Señor gracias gracias en la tierra en la tierra en la tierra milagrosa 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 Padre de escribaje Dado a la licencia De descubrir escribaje Dado a la licencia Dado a la licencia Voy a estar presente Que tanto de fe Dado a la licencia 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 Lévate temelo Tengo preso hermosura Todo le dedico ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!